Renovallantas y Muelles de Oaxaca trae para ti la síntesis informativa de Acierta Radio del 22 de junio del 2021. Osorio Chong comparece ante la Fiscalía General de la República por caso Nochistlán. Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, compareció ante la Fiscalía General de la República como parte de las averiguaciones sobre el enfrentamiento social que se vivió en Asunción, Nochistlán el 19 de junio de 2016 que dejó como saldo seis personas muertas y un centenar de heridos. Inicia el registro de vacuna COVID para mayores de 30 años. El registro para las personas de 30 a 39 años interesadas en vacunarse contra el COVID-19 está abierto desde la noche de este lunes en la página mivacuna.salud.gov.mx de la Secretaría de Salud. Un joven sin vida y otro lesionado tras caída de rayo en la Mixteca. Un joven falleció y otro resultó lesionado tras ser alcanzados por un rayo ayer en la región mixteca. El hecho ocurrió alrededor de las 16.50 horas en la Comunidad de San José perteneciente al municipio de Santiago Guajolotitlán. Regidoras de San Antonino alzan la voz por sus derechos políticos. Al menos cuatro regidoras del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco han sido víctimas de violencia de género al recibir comentarios misóginos por parte de trabajadores de una presunta radio comunitaria que opera en el municipio, hecho por el cual ya realizaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Mototaxistas instalan bloqueos en Juchitán. Mototaxistas del municipio de Juchitán de Zaragoza instalaron este día dos bloqueos carreteros para exigir a la Guardia Nacional la liberación de un extrabajador de una empresa cervecera, quien fue detenido hace una semana, mientras participaba en una protesta con algunos de sus compañeros de trabajo. INPI solapa a Edil para el manejo de obras a su conveniencia. Pobladores de Minas Llano Verde, perteneciente al municipio de San Jerónimo Sozola, acusaron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de solapar que su Edil, Elí Martínez López, ejecute obras de programas federales a su conveniencia, afectando así a los habitantes de dicha localidad de los valles centrales de Oaxaca. México compró a empresa Fantasma millones de vacunas. Este lunes se dio a conocer una investigación donde se revela que una empresa de cuatro empleados de nombre Latin Pharma Innovated Ventures, con domicilio en Suiza y que se registró después de haber firmado un contrato con México, es la encargada de envasar y empacar 35 millones de dosis de la controversial vacuna china CanSino, que se pondrá a los mexicanos en 2021. Renovallantas y Muelles de Oaxaca trajo para ti la síntesis informativa de Acierta Radio. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Encuéntranos en nuestra página web www.acierta.mx